No importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré Vibrar de mi corazón, siente emoción, haré una bienquina más Shalá, el Shalá, no pienses nada, solo escucha sueños también en tu corazón Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda sonregué el día de hoy Gracias por estar aquí con nosotros, prometemos que para la próxima vez ya la vamos a tener Ahí tenemos cosas pendientes Joel y yo desde hace algún tiempo Yo creo que si nos ponemos de acuerdo vamos a hacer una sorpresita para todos Pero sobre todo para toda la banda que le gusta este tipo de canciones de anime, de cómics Porque los que hacen la fuerza son todos ustedes, uno nada más los complace Así que gracias por estar aquí acompañando a algún amigo Marco Y sobre todo a Lina que está aquí haciendo su esfuerzo Vamos a darles un aplauso para todos nosotros Muchas gracias, muchísimas gracias Y pronto, pronto esa gran sorpresa que vamos a preparar para todos Gracias